Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa de Cocina Buen Sabor. Yo soy Oki Quiroz y estoy feliz porque recuerden que nuestros patrocinadores de Prilly Más Color hicieron un paquetón, pero así súper completo, para regalarle a tres mamás celebrando en el mes de agosto el Día de las Mamás. Aquí yo tengo a una de las ganadoras, quien es Flor de María Sequeira. ¿Cómo le da, doña Flor? Bien, gracias a Dios. Me alegro mucho. Vea, yo sé que usted disfrutará de estos productos como no se imagina porque es otra cosa. O sea, estamos cambiando a otra etapa de la vida cuando hablamos de lavar, tanto la cocina como la ropa. Yo sé que los va a disfrutar muchísimo. Y yo lo voy a invitar después para que usted me cuente la diferencia que usted va a sentir probando estos productos. Y ahí sí. A ver, por aquí yo la voy a tener. Bueno, vamos a entregarle a doña Flor estos productos que ustedes ven ahí, que son los que ella se va a llevar y que se ganó gracias a nuestros amigos de Prilly y de más color y posteriormente ya les digo, ella nos va a dar un testimonio porque yo quiero que la gente los pruebe y que les cuente a ustedes también qué les pasó cuando pues tuvieron la oportunidad. Y que yo sé que, bueno, el que lo pruebe se va a quedar con estos productos porque definitivamente es algo insuperable. Bueno, no se me vayan porque yo voy a doña Flor de María, le voy a entregar esto, pero vengo porque tengo una receta que ustedes no se imaginan así de chuparse los dedos. Gracias y encantada de saludarla. Igualmente, es un placer. Gracias a Dios y a la nativa porque yo nunca he pegado nada. ¿Nada? ¿Sí? Hasta ahora que usted me llamó aquel día y yo no lo creí. Y yo, ¿cómo puede ser? Y comienzo a decirle a la hermana mía, uy, María, me pegué una rifa con doña O. Ella estaba contenta, las chiquillas también. Bien, ¿qué, mami? ¿Y cómo va a llegar usted? Usted no conoce ni nadie, pues yo pregunto. No, qué dicha es ello, que nos hizo el honor de venir. Sí. ¿Y ve mucho el programa, sí? A todos los días me lo veo. Bueno, a ver, si no lo veo, bueno, depende de cuando así tormenta María. Yo no puedo mucho para nada. A mí me pasa la verdad, yo desconecto todo también. Yo no quiero morir ni toda. Bueno, muchas gracias, doña Flor. Bueno, que me la bendiga y me la tenga con buena salud y alentadito. Bueno, vean, recuerden que todavía nos faltaba una ganadora, que ella participó por Facebook, ellos nos ven por Extra TV 42, y se llama doña Marcela. A doña Marcela yo le voy a dejar el premio, ustedes vieron aquí ya nosotros somos doña Yamilet y a Flor de María, y se los entregamos acá en el set. Pero a ella yo lo que voy a hacer es que se los voy a dejar en las oficinas de Extra TV para que ella la pueda recoger allá. Entonces, nada más para que ustedes puedan conocerla un poco a ella. Ok. Hola, ¿cómo le va, doña Marcela? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Es o Kikiroz, de buen sabor. Ay, sí, qué dicha. Es que, bueno, le voy a comentar que como usted es de San José y entonces le cuesta un poquito trasladarse hasta aquí a San Carlos, entonces yo le voy a dejar a usted los premios de Prilly Más Color en Extra TV 42, y nosotros le vamos a estar avisando para que usted pase a recogerlos, ¿le parece? Ah, sí, claro, ¿qué dice? Estoy feliz. Bueno, qué dicha. Muchas gracias por participar. Y sigue Más Color y Pril regalando a las mamás en este mes de agosto. Y también ese mismo paquetito lo tenemos para doña Yamilet, que nos acompaña con su esposo, digo yo, ¿verdad? Ahora no me importa el hermano o algo, ¿no? ¿Cómo les va? Bien, gracias a Dios. Doña Yamilet, ¿y su esposo cómo se llama? Roberto Rodríguez. Bueno, bienvenidos. Y van a ver ustedes, yo le estaba diciendo antes a Flor de María, que es la señora que también ganó otro de los premios, que esto es otra cosa. Y yo después la voy a invitar, pero la voy a pegar de las rodillas, cuando ya esté buena, 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 ¿verdad? La voy a invitar para que usted me cuente cómo le fue, porque usted va a ver, o sea, uno no conocía nada, uno lavaba, no sé, o no lavaba, yo no sé qué le pasaba, pero esto es otra cosa, es otra cosa. Ustedes van a encontrar la diferencia, yo la voy a invitar después. Muchas gracias por haber participado, y qué bueno que Pril y Más Color pudieron premiarla para este mes de agosto, que es el de nosotras las mamás, y ojalá que lo disfruten mucho, yo sé que lo va a disfrutar montones. Claro que sí. Bueno, entonces, y muchas gracias por venir. Gracias a usted, Joaquín, muy bien. No, encantada. Bueno, y ahora sí, ya casi vengo, porque tenemos una receta deliciosa. La otra señora es de San José, nos dio por Extra TV 42, entonces probablemente dentro del programa vamos a estar conversando con ella, porque yo se lo voy a dejar con los amigos de Extra TV 42 el paquetito para que ella lo recoja allá. Bueno, no se me muevan, que ya venimos. Gracias. Gracias. Una linda televidente me contactó por Facebook y me habló de esta receta, y me dijo, ¿y por qué no la prepara? Y como aquí estamos para servirles, y aparte de eso la receta es muy linda, muy interesante, pues, por supuesto que la vamos a preparar, así todos aprendemos de esta delicia de receta. Vamos a colocar cebolla en un tazón y es muy práctica porque es por, o sea, se hace en microondas, por supuesto los microondas que nosotros tenemos aquí es el de Oster, como todos los electrodomésticos. Vamos a poner un poco de pimienta a la cebolla, vamos a colocar aceite de oliva salada, un poquito, movemos, vamos a colocar sal, vamos a hacer uno pequeño aquí, ustedes pueden hacerlo, pues, del tamaño que prefieran, y voy a ir a mi horno de microondas que tengo yo por aquí, y voy a colocarlo dos minutos, para esa cantidad que yo voy a preparar en el nivel que ustedes siempre lo usan, va a ir dos minutos allí la cebolla y aquí tengo papas, las pueden pelar o no, ok, al gusto, las pasamos con una mandolina para que queden bien delgadas y también su cocción sea bastante rápida, en el microondas, aquí tenemos tres papas, si ustedes lo van a preparar más grande, pues, háganla doble, entonces, sencillamente, ya les queda mejor, porque aquí sale una porción como para tres personas, cuatro, depende, ¿verdad?, con lo que lo hayamos acompañado, voy a colocar el sal de una vez también, y la movemos así con las manitas, voy a colocar otro poquito de aceite de oliva y salar, ya este se murió, es que aquí lo usamos montones porque me encanta cocinar con aceite de oliva y si vamos a cocinar con aceite de oliva tiene que ser el mejor y el sal movemos, podemos colocar un poquito de sazón completa de vadía también que es riquísima y ajo también de vadía vamos a poner acá un poquito de ajo voy a ir por la cebolla que ya sonó huele rico al microondas de hoste recuerda que todos los electrodomésticos que usamos de mostrador son los mejores son los de hoste porque encontramos repuestos en todo lado la calidad es excelente son de lo más lindo se adornan la cocina son como como que decoran muy bien integramos entonces las papas y vamos a colocar entre 3 y 5 minutos más al microondas voy a colocar 3 y ahí yo voy a medir después a ver si me hace falta más y que otras cositas vamos a ir poniendo que le parece si usted se queda con estos mensajes y ya casi regresamos para continuar con ay y vieran ustedes que delicia receta no se me muevan que aquí miren lo estoy vigilando no se me muevan no se me muevan Música Voy a meter 5 minutos al horno de microondas Oster Un huevito Ligeramente batido Integramos La papa que queda riquísima Mira que rica que queda, cobraba una guarnición Excelente así Como lo vimos y rapidísimo Voy a poner aquí mismo donde estaba el huevo Me importa la carne, esta carne Deliciosa de carnes Don Alfredo Y la carne que usamos es de carnes Don Alfredo Voy a ponerle Sazón completa Vadilla que es una delicia Y voy a ponerle Albahaca Suficiente, ya que como aquí pusimos sal Y la sazón completa también tiene su cuota De sal Entonces ya voy a dejar así nomás La carne Por aquí en mi microondas Oster Tenía Puse un Está caliente A quemar un chile Vamos a deshidratarlo Queda rico Que también voy a ocupar Por aquí lo tiene para que Lo vean Y tengo Este delicioso producto Una marca que me encanta Que es la de Sar San Rafael Tengo la tocineta Ay que rico es Y en un Pairexito Yo voy a hacer una lata Ustedes ven El tamaño Esta es pequeña Colocamos Las lonjas de tocineta Sar San Rafael Así enteras Para que me cubran El fondo De la lata Ponemos también a estos lados Queda riquísimo Bien Nosotros lo probamos Y realmente es bueno Ponemos La carne molida Entonces así Todavía nos prensa mejor Riquísimo Aquí tengo El chile Que ya ustedes Como les decía yo Lo Pusimos Pueden hacerlo Quemadito Perfectamente En el En el disco O pueden meterlo Unos minutos Al microondas Para que Levante El sabor Muy bien Vamos a colocar Un poco También de la Papa Que ustedes Vieron ya el tratamiento Que le dimos Que cubra La carne Completamente Aquí Ya le digo Tres personas pueden comer Porque ya que los ingredientes Son bastantes Si ustedes quieren Preparar algo Para toda la familia Pues lo hacen En una lata Bien grande Y eso es todo Vamos a colocar Quesito Vea Mozarela Del prado Por supuesto Que tiene que ser del prado Es lo que usamos Aquí en buen sabor Siempre productos De buena calidad Tapamos Y Vamos a llevar A esta Preciosura Vean Vean el hornito De Austin Que coquetera Es digital Es una maravilla Aquí Uno selecciona En el menú Yo voy a escoger Hornear Porque hay para tostar Para dorar Hay conversión Hay pizza Asar Es congelar Y deshidratar Aquí hay de para de todo Y lo voy a poner 15 minutos Una de las cosas lindísimas Que me gustó De este horno Es que tiene Una ventanita arriba Ya saben Es de Oster Pero voy a ocupar De la magia de la televisión Para que ustedes vean Como queda esto Ya bien Bien doradito Vieron Que delicia Que haríamos nosotros Sin la magia de la televisión No hombre Y que haríamos nosotros También Sin estos Electrodomésticos De Oster Que son geniales Usted búsquelo En su almacén preferido Saben que tiene El respaldo de repuestos Por todo el país Que hay una gran empresa También Representando Esta marca Aquí en Costa Rica Y definitivamente Usted sabe Que va a comprar Algo de calidad Algo que se le va a ver Bonito en la cocina Y algo que usted va a disfrutar Mucho Cuando cocina Porque definitivamente Pues cocinar Es algo precioso Y que bonito Poderlo hacer Cómodamente Así que yo le recomiendo Estos electrodomésticos De Oster Lindísimo Quedó este pastel Muchas gracias A la televidente Que me dijo Me sugirió Que le preparara Esta receta Rica Sencilla Con ingredientes Que se consigue En cualquier lado Hoy lo hicimos Con nuestros electrodomésticos De Oster Usamos microondas Usamos también El hornito A digital Que es una belleza Bueno Ojalá que Dios Me los bendiga Me los siga bendiciendo Siempre Y que también Me haga el honor Como siempre les digo De vernos Recuerde cocinar con amor Que esos platillos Quedan mucho mejor Y nos seguimos viendo Siempre En este programa De cocina Buen sabor Hasta luego Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil